¡Qué bizarro es eso! ¡Buah! ¿Me ha dejado? ¿Me ha dejado? ¡Hola gente! Aquí estamos con otro capítulo del Rule of Rose en el 7 si no me equivoco y nada, seguimos teniendo el tenedor y ya tenemos las tijeras no sé si nos las podremos poner de arma, voy a probar, no ha ocurrido nada vale, no, las tijeras son para usarlas no, son no son un arma, no podemos atacar con las tijeras a los duendes esos los duendecillos que parece que hayan salido del cuadro del grito o algo así son raros como podéis ver se ve mejor que el otro vídeo más... es que estaba grabando con el Fraps, estaba usando, no sé si os interesa pero estaba usando el Fraps y el Fraps come mucha RAM, come un montón de... entonces lo ralentiza todo, para los juegos yo os recomiendo el Fraps, a mí me gusta más el Fraps pero para emuladores y cosas así lo estoy haciendo con HyperCountrys y me va bastante bien bueno, aquí tenemos a Brown ya y ahora ya podemos usar, por fin, las tijeras y salvarlo la chica desafortunada cortó las cuerdas con las tijeras y liberó al perro sin embargo, el perro estaba ahí parado y no se movería miraba a la chica como si quisiera algo esperando su reacción ¿qué es lo que quieres, perro? Brown, por favor, te acabo... te acabo de salvar, ¿qué más quieres? ¿el collar? vamos a ver si... si quiere... quiere un collar bonito o Brown Brown ¿Cómo dar órdenes a Brown? Vale, orden, ven, pulsa el botón, vale, para ordenar a Brown que vaya hacia Jennifer. Quieto, pula el botón cuadrado para ordenar a Brown que se quede quieto. Para empezar, haz que Brown busque un objeto oliéndolas, la caja web, la caja que hay en la estantería. Vale, me ha dejado. Para usar el comando Oler, abre la pantalla del menú y selecciona un objeto adecuado. Luego, cierra la pantalla del menú y pulsa el botón Triángulo. En este tutorial, la caja de Snacks no se puede soltar. Coger la caja de Snacks, Oler, y entonces le damos a el Triángulo. Si usas el comando Oler correctamente, descubrirás objetos ocultos como este. ¡Qué chulo! Me gusta, me gusta eso. Jennifer ha encontrado galleta. Has encontrado una galleta. Sabemos que el aroma de una caja de galletas está unido a una galleta. Al seleccionar la caja de galletas en la pantalla del menú, verás que aparece Galleta debajo de Buscar Objeto. Quizá haya más galletas cerca. Pulsa el botón Triángulo para volver a usar el comando Buscar. Jennifer ha encontrado galleta. Mientras haya objetos ocultos cerca, puedes seguir usando el comando Buscar. Buscar. Pulsa el botón Triángulo de nuevo para buscar otro objeto. Ya lo encuentra. Parece que no hay más objetos en la zona que se puedan buscar con la caja de Snacks. Si Brown no encuentra nada, podrás saberlo por sus gestos. Además, si la búsqueda falla en una zona, puedes probar en otra. Observa la lista Buscar Objeto y los gestos de Brown. Aquí termina el tutorial sobre Buscar. ¡Buah! ¡Está muy chulo! Vale. Ahora que vamos con Brown es mucho mejor. Esto me recuerda a otro juego que si no lo habéis jugado o si no lo conocéis, buscar información, lo estuve buscando para traeroslo también y jugarlo. Pero no lo encontré. No he jugado el juego, pero he escuchado hablar de él, que es el Haunting Ground. Es más conocido que este. Y también va, pues, llevas a una chica con un perro. Pero creo que es de más survival, más horror, porque te persigue un tío tipo Nemesis y tú tienes que escapar de allí. Y creo que es así, ¿eh? No sé, tampoco me ha dado mucho caso porque, bueno, es lo que he leído por ahí. Yo no lo he jugado, ni siquiera lo he probado. Voy a dar para que huela la mariposa. Y me va a buscar una mariposa. Venga, Brown, tú puedes. Venga, Brown, vamos. Busca, Brown, busca. Busca una mariposa. Ahí, Brown. Vamos. Así sí que se puede jugar. Así es mucho mejor. Qué diferencia. Además, vamos acompañadas. Eso es una agradable sensación. Ahora, yo voy perdida, ¿eh? Voy. Yo sigo a Brown ciegamente. ¡Ah, por favor! ¿Qué bizarro es eso? ¡Buah! ¿Me ha dejado? ¿Me ha dejado? Me ha dado miedo. Jennifer ha encontrado sombrero. El gorro que llevaba Marta, quien fue acusada de ser una bruja. ¿Ahí hay una mariposa? Brown, ¿qué me estás contando? Vale, ya. Sígueme. Brown. Ah, vale. ¿Digo qué dice? Brown, tú no sabrás atacar, ¿verdad? Espero que me ayudes, porque yo sola no sé si podré. Pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, gente. Entraremos en la puerta, se queda interesante. Lo he hecho súper corto. Dale a like o a suscribirse. Para pasar buenos ratos juntas y juntos frente a la consola sin sentirme sola. Y comenta. Salud y buen juego. Salud y buen juego.